El héroe en mi Padre Cristo, el que sigue en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. El héroe en mi Padre Cristo, el que sigue 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 en mi Pad Y en la nación con la voz Somos mucho más que Dios Más que Dios Más que Dios